El miércoles en punto de las 4 de la tarde en la cancha Manuel Cabrera Carrasquedo se jugó la final de la etapa regional del torneo secundaria más importante a nivel nacional. La final la disputaron el Instituto Carlos Gracida contra la Escuela Secundaria 21 de noviembre de Esquipudas de Santa Cruz-Jocotlán. Finalmente, el ICAGRA se proclamó campeón por 3 goles a 0. Cabe destacar que el próximo 3 de mayo se jugará la final estatal en la fase veroní del campeón de los Valles Centrales. El Instituto Carlos Gracida enfrentará la secundaria técnica 28 de Salina Cruz, mientras que en la rama femenil se enfrentarán la Moisés Sainz y la técnica 28 de Salina Cruz. El organizador en Oaxaca, Carlos Martínez Soto, informó que posiblemente la final se disputa en el Estadio Benito Juárez. Finalmente, el ganador representará al estado en su fase nacional. Para MBM Deportes, Jair Toledo.